Ok gente, déjenme les cuento algo que me he pasado que va a pasar hace como dos días y sinceramente todavía me lo sigo flipando al día de hoy Creo que no tengo ni siquiera palabras como para expresar mis sentimientos ahora mismo, es como de que todo está pasando rápido, es como de Pero vamos a poner música más tranquila ahora mismo, esa mera, siempre con la buena música de celda ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y si este video otra vez dura 3 minutos como siempre y vaya por dios, últimamente los videos están durando mucho de 3 minutos Pero no es mi culpa, es que voy a estar ocupado gente y sinceramente no va a haber tiempo mucho para gameplays o cualquier cosa, ya tengo algunos pregrabados, algún día los editaré y los subiré Pero el caso es que hoy les quiero comentar de algo que me acaba de pasar y es increíblemente épico y lo quería subir a mi canal Hace un par de horitas se estuvo decidiendo unas votaciones para hacer un personaje que es este que está aquí mirado que se llama Ramón Salazar, muchos lo conocéis del juego de Resident Evil 4 Lo digo desde ya, no es doblaje oficial, es fandom oficial, ok, fandom oficial es otra cosa, doblaje oficial es otra Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Así que siente, hay muchas cosas que están audicionando para lo de Resident Evil 4, sinceramente es algo increíble Y pues yo me contacté y decidí ver qué onda Así que el personaje que yo quería principalmente es a Luis era este joven guapote de acá que pues todos sabemos qué es lo que le pasa al final Ya todos hemos jugado al juego, no, somos unos niños Pero el destino fue diferente y me decidió darme a Salazar, la cual me digo yo ¿What? ¿Por qué Ramón Salazar? No lo entiendo Muchos de hecho no lo entiendo, yo al menos yo por qué me tocó ser Ramón Salazar Pero pues me tocó ser, pero me tocó ser y hasta ahí soy Ramón Salazar y fue como de ¿What? O sea, esto fue algo raro para mí Así es gente, por eso este video dura un minuto y medio porque vais a ver el video con el que yo audicioné Au, dios, au, fuck, no sé hablar Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Con el que yo audicioné para ser el personaje Wow, la primera vez que te sale cuando lo dices sin pensar Con el que yo audicioné y es básicamente con, pues pues este video que van a ver ahorita a continuación Y pues dije, ¿Por qué no? Lo subo al canal, sinceramente Esto van a ver la voz original del guión, ¿Ok? Pero pues espero que les guste mucho este mini pandu, por así decirlo Y esta audición fue la que me hizo empatar con otro Ramón Salazar Que desde aquí te mando mucha suerte hermano Espero que si te toque a mí, tanto como que me toque a mí, ¿Ok? Así que nada gente, pues yo lo voy a dejar hasta aquí Y espero que les guste el video, ya se van a venir más futuros proyectos Y estar atentos por favor a la lista que les voy a dejar aquí al final del video Porque esa lista se va a llenar de muchos trabajos que estoy haciendo en otros canales Por eso si no me veis muy activo en mi canal es porque ya he trabajado en otros canales Así que simplemente seguir esta lista de canales de aquí Y esta lista de reproducción donde se van a estar llenando futuros trabajos con otros youtubers, ¿Ok? Así que nada, pues sin más preámbulos que decir Yo me despido hasta aquí Decirme suerte chicos para tener a Ramón Salazar Y por qué no que Ramón Salazar se les despida en este video, ¿Ok? Así es, soy yo, Ramón Salazar Me les deseo muchas noches a todos mis niños Y ya saben, si quieren que Luis gane Denle like a este video para darle suerte Así que nada, yo me despido Y adiós Ya me preguntaba cuándo te fijarías en nosotros Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor de esta magnífica arquitectura He sido honrado con el prodigioso poder del gran Lord Sadler Os he estado esperando hermanos míos Vaya, vaya Parece que tenemos un rebelde Si le preocupa su propio bienestar Le sugiero que se rinda Y se convierta en nuestro rehén Oh señor Scott Puede devolvernos a la chica Porque me temo que usted Puede morir Nunca me vuelvo a uno de ellos Nunca ¡Suscríbete al canal!